Con el tradicional corte de cinta, los hombres del campo de la comuna de Gordé inauguraron el nuevo espacio donde venderán sus productos. Un proyecto elaborado por el Comité Campesino El Esfuerzo, que fue financiado en conjunto entre el municipio local e INDAP, permitió concretar una obra donde los productores locales venderán sus hortalizas en mejores condiciones. Espacio que desde los campesinos gordianos esperan seguir ampliando. Y próximamente tenemos que gestionar los recursos para la próxima, que comprende baños, un pequeño comedor, todo lo que es la estantería y todo lo que significa mobiliario. Con este lugar ya entregado, los campesinos de Gordé dejan en el pasado las lluvias y el intenso frío. Es un anhelo de muchos años de los dirigentes de acá. Ya 21 años ellos llevan trabajando en condiciones no muy adecuadas y ahora les permite a ellos encontrarse con una feria de primer nivel donde van a poder comercializar todos sus productos. La nueva feria campesina corresponde a una iniciativa que INDAP desarrolla a nivel nacional. Este es el proyecto más grande de la región. Su primera etapa ya está inaugurada, comprometiéndose las autoridades a entregar financiamiento para una segunda iniciativa de mejoramiento. Lograron obtener la primera etapa que estamos inaugurando hoy día. Y yo me siento muy grato de compartir con ellos la alegría de estar en este momento aquí. Porque además el sueño y el paso siguiente es la segunda etapa en la cual existe un compromiso de la INDAP de apoyarlo. Las nuevas dependencias ya están abiertas a la comunidad en la que ahora podrá comprar estos productos en un espacio donde se dignifica la labor de los hombres y mujeres del campo.